Ok, sigue el sorteo, pues. Vamos a seguir con el sorteo. Lo que pasa es que yo creo que le va a tocar a Chucho ahorita, míralo. Ah, pero no te piqué, pero no te piqué. Lo que pasa es que... Dejando a participar, que nos invitaron fue a participar. Aquí todo el mundo ha venido a hablar y todo el mundo ha venido a expresarse. Mira, pero... Vaya, vaya, vaya. Chucho, ¿qué dice la de Chucho ahí? Mira, aquí está la prenderita de Chucho, pues. ¿Qué dice aquí? Ok, dice, deja la estupidez y haz algo por Venezuela, aunque sea por una vez. ¿A quién se la damos? ¿A quién se la damos? ¿A quién se la damos? Bueno, vamos a darle por la sarguina, porque no nos pongamos que qué somos nosotros que nos estamos afincando. Yo creo que lo vi aquí montado. Ah, bueno. Horacio, Horacio, venga a buscar tu franela. Venga a buscarla. Te la dedicamos, Horacio, te queremos. Venga atrás, ahí está, llégate. Vámonos a la playita, pues.